Mi hijo es ciclista y toma solo de que zumos postobón. Y yo, hijo, come algo y es de que postobón, de que postobón. Menos mal que le voy a distraer y le voy a meter un bocadillo de chopé en la mochila. Zumos postobón, naranja, piña y melocotón. Y tomate. Clemente no lleva a los mejores a la selección, lleva a sus amiguetes. ¿Por qué? Ahí está el tema. Y eso lo digo yo, que soy futbolista de los buenos, de los de meter goles. Pero a mí no me han llamado y está pendiente del teléfono. Cada mañana de 8 a 10, goma espuma, en M80. ¡Que yo lo vuelvo! Buckler va a estar dando la lata durante todo el tour. En Onda Cero cabe de todo. He estado yendo goma espuma y es que pasa de todo. Ya te digo. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, goma espuma en Onda Cero. Y los sábados de 3, pero de la madrugada. Ven. Onda Cero. Lo damos todo. Los clientes de Open Bank ya no pagan ninguna comisión en su cuenta corriente remunerada. ¿Y usted va a seguir pagando o prefiere llamar a Open Bank? Nosotros estamos haciendo mucho por la basca en el tercer mundo. Básicamente labor social. O sea, repartiendo mandrónos ajustes de pitillo, póster de balón rojo. Y exigimos segunda copa gratis ya en los países más necesitos. Cada mañana de 8 a 10, goma espuma en M80. No, y que te sientes muy soledad. ¡Pega la boca! ¡Pírate! Damos una Coca-Cola así de grande. ¿Y el pinchito? También grande, ¿no? Por descontado. Ahora con los tapones de Coca-Cola de 2 litros consigue tu radio pincho. Lo más grande del verano. ¿Y esto qué son? Aceituna, ¿no? Bukler va a estar dando la lata durante todo el tour. Pinocho, hijo. ¿Te has acordado del Día del Padre? Porque padre no hay más que uno. El Día del Padre regala Canal Plus. Es buen chaval, pero no tiene raíces. Y aquí una nueva pizza de masa gorda, la Pan World de Pizza World. Que además de ser tan apetitosa, no es pesada. ¿Por qué? Porque no es grasienta. Y como la pizza está rica, pero al anuncio le falta chispa a las cosas como son, se la damos en un periquete. Pizza World es otro nivel. Ey, ¿cuál es la clave del éxito de vuestra música? La nuestra no es música, colega. Es metamorfosis simbiótica de parámetros exhausticos. De pasones equisonantes, pero espontáneo. No pasa de ser un rollo ecléctico de sostenido. No sé si lo pillas. El 5 de diciembre en el Palacio de Deportes de Madrid, Heineken te trae Night of the Bronze. Vea por tus entradas al Corte Inglés y Foster's Hollywood. Te prometemos que solo abrirán la boca para cantar. Buckler va a estar dando la lata durante todo el tour. El fútbol es bonito, pero muy dificultoso. Es jugar al ataque, pero defendiendo, atacando. Es el 4-4-2. 5-4-9. El 6-2-2. El 4-3-3. Con el 91 adelante, sin llamarse de fuera de Madrid. Si quieres fútbol, quieres Canal Satélite Digital con Fútbol Plus. Toda la liga y el partido en exclusiva de Canal Plus y mucho más. Y si te abonas ahora dos meses de Canal Plus gratis, Canal Satélite Digital. Llama al 902-11-0010. El fútbol es bonito, pero muy complicado. Yo no sé qué le pasa a la directiva conmigo. Solamente en este partido he metido cuatro goles, tres de ellos en propia meta. Y es un hecho que he dejado el partido... Encarrilado, pero lo deja encarrilado. Pizzas Mississippi y Nueva Orleans de la cocinera. Te damos más, te pedimos más. Esta diferencia con el toque personal. ¡Vamos! ¡No te muevas! ¿Me dejas la pistolita, rico? Venga. ¿Pero cómo no me avisas que esto está cargado? ¡Lososo! ¡Nemo! Porque hay cosas que no se pueden dejar a cualquiera, presentamos Peugeot Service. Mantenimiento profesional para su pello. Rápido, económico y con un chequeo gratuito de 29 puntos. Peugeot Service. ¿Qué pasa? ¡Las carga el diablo! ¡Ahora ja! ¡Jennifer! ¡Máscara! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Que les sueltes! ¿Y ahora qué pasa? ¡Cortas! ¡Cortas! ¡Cortamos! ¡Sí, sí, corta! ¡Que este bestia nos va a matar a todos! ¡Excuse me! Yo he venido a ver una película de amor y ya te has cargado a 15 y a un perro. ¿Pero qué? Otra que no se entera de lo de TerraMobile. ¿De qué no me he enterado yo? ¡A ver! Antes de venir podía haber consultado usted la cartelera en TerraMobile. Que ahora puedes consultar la cartelera desde tu móvil. ¿Desde mi móvil? Incluso comprar entradas con TerraMobile. A partir de ahora consulte su móvil. ¿Entonces esto no es una película de amor? ¿Amor? ¡Con TerraMobile el cine va contigo! Disculpen, eh, que me he equivocado de sala. ¡Sí! Beber leche ayuda a formar tu cuerpo. Facilita el desarrollo de tus músculos y hace que tus huesos crezcan fuertes. Bebe leche. Llegará a salto. ¡Para aquí! ¿Han visto a su hija con alguien? En un Mitsubishi Colt. ¿Un Mitsubishi Colt? ¿No será el carro de Freddy González? Ese degenerado de mala vida que solo se interesará por mi fortuna. Ah, pero espera. También podría ser el Mitsubishi Colt del Virita Galindo. Esa muchachita de conducta intachable sería una gran influencia para mi hija. Claro que ojalá fuese el carro de mi domingo pimentel, el capitán del equipo de polo. Un joven atento amante de los animales sería el yerno perfecto. Pero un momento, las gemelas tortosas también tienen un Mitsubishi Colt. Esas jovencitas casquibanas de la piel del diablo, que sin duda acabarán en el correccional. Un carro tan equipado y por este precio, cualquiera podría tener un Mitsubishi Colt. Mitsubishi les ofrece estas imágenes. ¿Dónde lo hacemos? ¡Aquí mismo! ¡Riquísimos! Mitsubishi les ha ofrecido estas imágenes. Señor, su hija fue atropellada por un carro que se dio a la fuga. ¡Demonios! ¡Pagarán por ello! ¿Qué carro era? Un beso es chicago. Déjame la plumita. ¿Tiene? ¿Qué será? Esto no pinta, ¿eh? Porque hay cosas que no se pueden dejar a cualquiera, presentamos Peugeot Service. Mantenimiento profesional para su peor. Rápido, económico y con un chequeo gratuito de 29 puntos. Peugeot Service. Rápido y en Andalucía hará mucho calor, las temperaturas... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! La Superlibreza del Santander sigue repartiendo cada día dos golf TDI. Por cada 100.000 pesetas de saldo tiene una oportunidad de ganar... ¡Tú promociones, pero si nunca toca! ...los ganadores del sorteo de la Superlibreza... Lo de Aznar ha sido tremendo, y mire que se lo advertí yo personalmente, señor Aznar, mire por donde pisa... Pues nada, fue salir de casa y toma, pisó una caca de perro con todo zapato... Estuvo frotando a la suela contra el bordillo, pero que va, que va... Cada mañana de 8 a 10, goma espuma, en M80... Se lo digo yo que soy el chofer, ¿me ha dejado una piscina en el coche? ¡Ay, cómo me pone el fútbol! Exactamente, a mí el fútbol es que me encanta, pero radical... A mí me gustan mucho los animales... El fútbol es la alegría más grande que hay en general... Me gusta el fútbol... A mí los animales, los animales... Si quieres fútbol, quieres Canal Satélite Digital con Fútbol Plus. Toda la liga y el partido en exclusiva de Canal Plus y mucho más. Y si te abonas ahora dos meses de Canal Plus gratis... Canal Satélite Digital, llaman 902-11-0010. A mí me encantan los animales, ya digo, sobre todo el conejo al ajillo. Bueno, el míster no me ha convocado, porque dice que robo balones. Y eso es mentira, desde que estoy yo en el club, no me he llevado ni en serio prácticamente. Vive la emoción del fútbol en tu PSG. Con PC Fútbol 2000. Yo si me convoca, le devuelvo su billetera y aquí no pasa nada. Porque padre, no hay más que uno. ¡Pinochito! El día del padre. Regala Canal Plus. Espera que te hago el agujero del curito.